...despacio, ganándome terreno Y yo que no necesito mucho pa' calentarme Se jugó con el pelo, se mordió los labios Y yo que no necesito mucho pa' calentarme Me miró, la miré, se tocó, me toqué Y no perdí tiempo en acercarme Y le dije que cuando me miró, la miré Que cuando se tocó, me toqué Y por eso es que he venido a hablarle Mi sexy bumbi mazoquista Haciéndose la nena conmigo cuando yo sé que ha corrido pista Tu aguilla de lista Como una faldita cortita y una camisa chiquita Y ella es solcita Pues que se acaba de implómalo como una pildorita Solita, sexita Y va bailando, dando vueltas, haciendo suyas o a la pista Hacen las piernas, lleva fuego, seca el suelo, se derrita La que coge vuelo y es así que no se quita Y por si no lo diga ahorita, buena noche señorita Me miró, la miré, se tocó, me toqué Y no perdí tiempo en acercarme Y le dije que cuando me miró, la miré Que cuando se tocó, me toqué Y por eso es que he venido a hablarle Ella lo menea despacito sin demora Me encanta seducir esa provocadora Cuando se suelta que el arco la descontrola Hay que dejarle la pista para ella sola Y dame roce, 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 roce Y dame roce, 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 roce Y dame roce, 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 roce Y dame roce, pégate pa' que me proce Y ella empezó despacio Ganándome este remo Y yo que no necesito mucho pa' calentarme Se jugó con el pelo Y se mordió los labios Y yo que no necesito mucho pa' calentarme Me miró La miré Se tocó Me toqué Y no perdí tiempo en acercarme Y le dije que cuando me miró La miré Y cuando se tocó Me toqué Y por eso es que he venido a hablarle En definitiva hemos sido para todos ustedes Las dos mejores por ser telegenero Sayon, baby Don, it's the king of kings La escuela de la música Sayon, baby Mayotte 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 ¡Gracias!